Hello everyone, this is Yarib. Hola a todos, este es Yarib. En este video, ya ven que anteriormente, en las semanas atrás de Aprende en Casa, vimos el his para decir el es y el she's para decir ella es. His para decir el es, she's para decir ella es. En esta ocasión les traigo 15 trabajos. Ya ven que también en los videos anteriores vimos trabajos de He's a teacher, he's an archaeologist, he's an astronaut. Diferentes trabajos, estuvimos viendo en estos videos anteriores. En este video les traigo 15 trabajos. Porque me han estado preguntando en los comentarios diferentes trabajos. Bueno, en esta ocasión les traigo 15 trabajos. Con 15 tarjetitas, son 15 tarjetitas de un juego de lotería. Tal vez después intente jugar lotería con ustedes si ustedes quisieran. Pero bueno, en esta ocasión les voy a mostrar 15 trabajos. Voy a utilizar el his cuando sea hombre. Y el she's cuando sea mujer. His para decir el es. She's para decir ella es. Bueno, vamos a empezar con he's an archaeologist. He is an archaeologist. El significado de las palabras voy a tratar de no decirlo en español. Porque pues la misma imagen nos está dando el significado, ¿cierto? Bueno, pues ustedes traten de, si quieren, si les quedó duda con alguna de estas tarjetas. Ustedes podrían intentar adivinarlo en los comentarios. No creo que haya duda con esto porque lo hemos visto un montón de veces con los videos de DC Dean de las últimas semanas, ¿cierto? He's an astronaut. He's an astronaut. She's a teacher. She's a teacher. She's a teacher. Ahora digo she's. She's porque es, ella es, a teacher. She's a teacher. Recuerden cuando es hombre, he's. Él es. Cuando es mujer, she's. Ella es. He's a veterinarian. He's a veterinarian. He's a veterinarian. Yo he escuchado más común, como en inglés es común recortar las palabras, a veces, por ejemplo, he's a vet, vet, u-v-e-t, vet, y ya no dicen toda la palabra porque en inglés es, se les hace muy difícil decir las palabras largas, entonces siempre buscan una forma de acortarlas. En este caso, podrías decir, he's a vet, vet, sería veterinario. He's a veterinarian. La palabra completa, he's a veterinarian. He's a sailor. He's a sailor. He's a sailor. He's a chef. He's a chef. He's a carpenter. He's a carpenter. She's a cashier. She's a cashier. She's a cashier. ¿Qué creen que significa esto? ¿Qué le ven? Intenten adivinarlo en los comentarios. He's a postman. He's a postman. He's a bus driver. He's a bus driver. He's a worker. He's a worker. O también podríamos decir, mejor dicho, he's a construction worker. He's a construction worker. Es un trabajador de la construcción. He's a construction worker. She's a dressmaker. She's a dressmaker. En español se traduciría, no sé si modista o sastre, no sé cómo se traduciría, pero se entiende el trabajo que es. She's a dressmaker. Es una persona que hace vestidos o vestimenta, ropa. She's a dressmaker. She's a baker. She's a baker. He's a baker. He's a baker. He's a surgeon. He's a surgeon. He's a butcher. He's a butcher. Bueno, pues les dije que solamente 5 en otro video les voy a dar, les dije que solamente 15, perdón. En otro video, pues ya veremos otras 15 más. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias.